Muchos sueños in my head No recuerdo muy bien Estoy muriendo Y mi ser ya no dice qué hacer Vida mala la que vi Vida mala que sentí Sentimientos son los que viajan por todo mi ser A veces está complicado y perdido en el ayer Con el tiempo me doy cuenta lo difícil que creer Todo es una pesadilla que se esconde sin querer No comprendo las palabras cuando viene sin sentido He creído en el presente y he perdido el olvido El futuro que misma de por creer he no vivido Y mi alma se me rompe cuando siento el vacío He perdido a personas que las amo con mi alma Y otras cuantas que se alejan sin decir una palabra Sin motivos esta vida se me hizo complicada Tal vez es que realmente por mi nadie siente nada Pesadillas que me absorben cuando intento darlo todo No puedo vivir en esta vida porque ya no hay modo De seguir, no desistir y caer de nuevo a lobo Por culpa de mis lamentos es que sigo estando solo Si algún día me despierto de esto horrible pesadilla Prometo ayudar hasta que se terminen estos días Porque me ha costado tanto encontrar mi alegría Han pasado muchos años y sigue mi alma vacía Ya, ya, y sigue mi alma vacía Y sigue mi alma vacía ¡Y sigue mi alma vacía! Vi amada la que vi Vi amada que sentí Otro por un simple Pesadillas, give me peace Vi amada la que vi Vi amada que sentí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.